Qué clase de jugador el muchachito ese. Mi respeto para ese chamaco, eh. Para el que se llama SB Broken. Está jugando muy bien el muchachito, eh. Déjame moverme, déjame coger. No tengo nada que hacer contra esta gente, chicos. Creo que aquí morí, eh. Creo que aquí morí, eh. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! No, me dejó en blanco, güey. No, no tengo nada que hacer aquí, güey. Pues sí, chicos. Y comienzan los primeros 15 minutos de pronto va a ser hermoso en el mundo. ¡Carlo! ¡A la venta, chicos! Vamos a una nueva partida de Bad Battle Royale. Y pues nada, ¿qué puedo deciros, chicos? Vamos a... ¡Zone obra! ¡Te aparcaremos! ¡Zone obra! ¡Sí, lo haremos. Si tú quieres que yo te aparque también, ven a Zone obra. Te aparcaremos. Bueno, loco. Más loco y no nazco, eh. ¡Ja, ja! ¡Uy! Cayeron unos severendos locos aquí, eh. Tranquilo, tranquilo. Que te voy a dar y no consejo, eh. No te asustes, chicos. ¿Vieron ahora el cambio que hicieron con las armas del suelo? Que han quitado todas las armas de tirador. ¿Sí? Solamente dejaron la kilo. Te lo juro, huevón. Solo la kilo, loco. Pero bueno, tengo mi KRM que no sirve para un coño porque ya la voy a cambiar. Gracias. ZRG, ven a mí. Hay alguien atrás de nosotros, eh. Cuidado, trae. Cuidado, trae. Se lanzó. Ven acá, sale, ven. Ven acá que te voy a reventar y no el window, eh. ¡Ay, Jack! ¡Qué asqueroso! No puedo jugar con Jack. Lo siento. Lo siento, chicos. Me sentiría sucio y después tendría que ir a bañarme. Eh, te siento. ¿Está arriba? ¿Está arriba o abajo? Sentí los pasos, pero creo que está. Creo que está arriba, huevón. Voy a la arriba. Creo que está arriba. A ver. ¡Epa! Ven acá, buena vida, señor. ¡No, le fallé! Ven acá. Buenos días, señor. No, no mames, güey. Le fallé a lo tonto. Mira, hay uno que se llama Isocae. ¿Cómo uno se va a bajar y socae, güey? Uy, no, delego. Ven, preciosa y brilla, mi hermosa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay un carro aquí. Y ven, ven. Aquí te atropello. Aquí te atropello, huevón. ¡No lo matí! ¿Cómo lo matí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se me dio? Güey, no mames, güey. Uy, ya lo veo, brega. Buenos días, señor. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! Mataste a Isocae, güey. Mataste a Isocae, güey. Un poco más y se llamaba Isocae, te lo juro, pero nos le faltaba la H y quitársela ya en final. No pasa nada, no pasa nada. Me voy, me voy, me pido, adiós, me voy echando ya. Me voy, me voy, me pido. ¿Decían, sabes qué, chicos? Buscadme un puño. Que no lo tengo, no tengo el puño. Dame el sermente en el puñito aquí para el alma. Ah, no lo veo. ¿No? Ah, mira, mira. Este me sirve. Es del cañón, este sí. No sé, güey, ¿por cuál lo cambio? Sí, lo cambio fuerte. Ya. Cha-cha. A ver, a ver, a ver. Que me siento como Brad B cuando toma su carro, ¿eh? Me siento como Batman con su Batimóvil. Uy, aquí hay un loco, ¿eh? Aquí hay un agente, ¿verdad? A ver. ¡Hello, Delly! ¡Hello, Delly! ¡Recójanle la cintura a ese, eh! ¡Recójanle la cintura! ¡No mames, güey! ¡Uy, no te metes la bebé, bravo! Le tienen que poner una cintura nueva a César. ¡Qué clase de baile con esa franco! ¡Uy! ¡Estás curándolo! ¡Ah, no! ¡Ese eres tú, huevón! ¡Ay, perdón! Me confundí, ¿eh? Me confundí, me confundí. Loco, qué buen francazo, huevón. Me gustó, me gustó, me gustó. Es que me encanta. Me encanta usar la franco así, tipo... Como una escopeta de Billy, de Langa y todo eso junto, ¿entiendes? Por eso estoy esperando con la franco en la mano, ¿eh? Porque como estoy en campo abierto... ¡Eh! 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 ¡Buenos días, señor! Dale, para que te sigas haciendo el pepillo. Sigue disparándome cuando estoy hablando, ¿eh? Eh, mano, muchas gracias por la RAI, ¿eh? Solo las personas que estaban en directo podrán entender por qué yo estaba ahí parado como un pendejo sin hacer nada. Y sí, chico, estaba bailando la nueva canción, Soy puerco y tú lo sabes, na, 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 na. Sí, te lo juro. Estaba bailando, de repente me llega una squad que me iba a hacer la noche de una partidaza mágica. ¡De verdad! ¡Soy yo! ¡Soy los puercos, sí! Y por eso uso la yag y la torreta Así, cuando me pongo a jugar Vuelvo a hacer tu emoción Cione, cione Cione Soy puerco y tú lo sabes Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 eh Soy puerco y tú lo sabes Na, 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 uy Tengo que quitar la música hasta ahí Tengo que poner la... Ep, 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 una cajera ¡Epa, broken! Una copia de broken Y este que hace acá atrás ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡No ni ni! Uy, espérate Loco, tengo que quitar la música hasta No puedo ni jugar, espérate ¡Buenos días, señor! Aparcado Viento, para que te hagas el loco Espérate, me quitar la música, chingo Ya Madre mía Cantando la canción de su puerco Y tú lo sabes, chico De verdad Se me pegan cada cosa Es increíble Esto es de lo más para mí, ¿verdad? Bueno, ya saben La que está en el chat Que juega con torreta Y yo le digo Y yo le digo Zendonia Porque Es algo como que Dios Como saben, ¿no? Como yo que soy serdonio Ya saben Cuando uso las armas así Que los de alivio Con los de alivio Yo le digo serdonia, ¿eh? Uy, hay gente atrás No, yo no estoy Ver acá Que los de alivio Con 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 los de alivio Este men Llegó ahí arriba muy rápido Llegó ahí arriba muy rápido Creo que estos dos Se van a jugar, ¿eh? Saca la cabeza, ¿eh? ¿Se fue? O sea, se fue Uy, te veo Te veo, ¿eh? ¡Buenos días, señor! ¡Ah! Ven acá Bueno, Dios, señor Bien, esto le dice 150, ¿eh? ¡Le dice 150! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No tú me vayas, güey! ¡Me reconoció! ¡Me reconoció! ¡Me reconoció! ¡Me reconoció! ¡Me reconoció! ¡Muy bien, muchacho ese! ¡Ah! ¡Buenos días, señor! ¡Uy, qué cayó! ¡Buenos días, señor! ¡Uy, qué cayó! ¡Puedo distraerme en ver quién había caído! ¡Pero mi conciencia es así, güey! ¡Uy! ¡Es men! ¡Es escopetero y franco, eh! ¡Escopetero y franco! ¡Ten ojo! ¡Ten ojo! ¡Ten cuidado! ¡Buenos días, señor! ¡Viento! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Viene, viene el ninja! ¡Vete, vete, vete! ¡Viene el ninja! ¡Es escopetero y franco! ¡Muchachos! ¡Ese maquino está jugando mucho, eh! ¡Está jugando demasiado, loco! ¡Mato a traer rápidamente, loco! ¡No mames, güey! ¡Ven acá! ¡Dice que mató a Hisoka! ¡Dice que mató a Hisoka! ¡Está haciendo SS el morro! ¡Dijo! ¡Mate a Hisoka! ¡No, no, no! ¡No es FS! ¡No es Street Sniper! ¡No, no! ¡Vas a arrucharme! ¡Es escopetero! ¡No puedo regalarmele, eh! ¡Creo que se cayó! ¡Creo que se cayó! ¡Mira acá! ¡Se lo ha liberado! ¡Se mueve mucho, cabrón! ¡Sabe moviéndose bien! ¡Sabe cubrirse bien! ¡Este chamaco! ¡Este chamaco sabe jugar! ¡Él me reconoció, mano! ¡Me reconoció porque... ¡Blackout! ¡Ninja! ¡Franco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Templario! ¡Vikingo soy yo! ¡El chamaco me reconoció, bro! ¡No es Street Sniper! ¡Está jugando muy bien! ¡Si fuera Street Knife y nos hubiese buscado hace rato! ¡Uy! 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 ¡Que me preocupa es el de la escopeta, loco! ¡El que se llama Broca por aquí! ¡Se me enguega mucho, eh! ¡Se me enguega mucho, eh! ¡Que hace que caí, caí pero no me dejó agarrar! ¡Está haciendo no las nombres! ¡Pero que sencillo, eh! ¡Está jugando con la escopeta! ¡Está jugando bien, eh! ¡Está jugando bien, muchachos! ¡Enemio aquí! ¡Geló, Alive! ¡Geló, Alive! ¡Geló, Alive! ¡Geló, Alive! ¡Saltando, moviéndome todo el tiempo! ¡Geló, Alive! ¡Está allá! ¡Ves, Cometa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Primario básico! ¡Ven, Alive! ¡Dale! ¡Ven! ¡Pinga! ¡Sí que pinga, eh! ¡Pinga! ¿Tú no sabes contra quién estás enfrentando, huevo? ¡Claro, huevo! ¡No es tan fácil! ¡No es tan fácil! ¡Me leas contra mí, wey! ¡Cuando estoy en multidad, wey! ¡Que clase! ¡Que clase de jugador! ¡El muchachito ese! ¡Mi respeto para ese chamaco, eh! ¡Para que se llama SB Broken! ¡Está jugando muy bien el muchachito, eh! ¡Voy a moverme! ¡Voy a coger! ¡No tengo nada que hacer contra esta gente, chicos! ¡Creo que aquí morí, eh! ¡Creo que aquí morí, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡No, mejor en blanco, wey! ¡No, no tengo nada que hacer aquí, wey! ¡Pues sí! ¡Chicos! ¡Me quedo una sola jugada! ¡Ide atrás de la caja a curarme! ¡Y ver! ¡Y rezar! ¡De que no le des tiempo a llegarme! ¡A dónde estoy yo! ¡Y pelear aquí! ¡Va a buscarme en auto! ¡Van a buscarme en auto! ¡Tengo que volver a la posición que estaba, cabrón! ¡Tengo que volver a la posición que estaba, cabrón! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Está arriba el techo de la derecha! ¡Está arriba el techo de la derecha! ¡El que se llama LSP Brocken! ¿El que arriba? ¡Ya lo vi a la izquierda! ¡Tengo que ir aquí a la derecha olvidada! ¡Tengo que pelear con el que está aquí! ¡Eh! ¡No está! ¡No está! ¿Se fue? ¿Se movió? Bien, tengo que eliminar el Brocken ese de primero, cabrón ¡Tengo que eliminar el que sea más Brocken es de primero, cabrón! ¡Si no! ¡Helo del viento! ¡Viento! ¡Viento! ¡No! ¡No, tranquilo que te reviento, eh! ¡Tranquilo que te reviento, eh! ¡La zona me está pegando! ¡La zona me está pegando! ¡La zona me está pegando! ¡Lo vas a curar! ¡No, no vas a curarlo, eh! ¡No vas a curarlo! ¡No vas a hacer errores, eh! ¡No vas a curarlo, eh! ¡Oh está! ¡Oh se metió! ¡Ven acá! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Qué fue que hizo acá, papo! ¡Eja! ¡Hay niveles! ¡No mames, wey! ¡Qué clase partido le acabo de sacar, huevón! ¡No tendría nada de ventaja, huevón! ¡No! ¡Ya! ¡Mi respeto para ese chamaco, eh! ¡Qué clase de chamaquito más pro, eh! ¡Qué locura de partida me acabo de sacar contra estos chamacos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gigi! ¡Un minuto, un minuto, chicos! ¡No te me vayas a un toiba! Si viste la partida anterior, una maldita joya de locura. Así que, chicos, ¿qué más que te puedo decir? Te amo, te quiero y me quedo corto. Y si me quedo corto, mi mujer no me quiere. Nada, en serio. La parte superior y la parte inferior, por las que encontrar más contenido de calidad, si así lo deseas. Los quiero mucho, chicos. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Pues sí! ¡Chao, chao!